Trucos para comer limpio y sentirse bien desde ya. Como come entre 3 y 4 tacitas de verdura al día. Todo lo que sea verde favorece el crecimiento y la estabilidad de bacterias saludables en el intestino. Así que es la regla número 1 a seguir porque una de las consecuencias de regular esa bacteria es que te sentirás muy bien y así de fácil la nutrición deportiva te hará sentir mejor. Esa sería la regla número 1, comer todo 4 a 3 tacitas de verdura al día. Esa sería la primera. La segunda sería consume probióticos o omega 3. Como afirma muchos expertos, los probióticos sirven para empezar desde cero. Son grandes aliados para restaurar toda la flora intestinal o aliviar hinchazones de nuestro estómago y posibles malestares gastrointestinales. Para eso son los probióticos. Cómpralos en la farmacia o búscalos en los supermercados. Pueda que hayan por allí, pero más que todo en la farmacia. Uno de los pocos alimentos que contiene probióticos de manera natural, por el otro lado, es el omega 3. Eso sería la siguiente regla. La otra regla sería, la número 3 sería, tu vaso de agua con limón. Esa sería la tercera. Hazlo cada mañana para ayudar al tránsito intestinal. Desde que pones al pie en el suelo hasta que te vuelves a acostar. Esa sería el tercer truco. Es una pauta muy sencilla que activa tu metabolismo, favoreciendo la quema de calorías. Así es que no lo dudes. Hazlo. Vamos, te invito a que lo hagas. Además, es ideal sobre todo para aquellas personas que sufren estreñimiento. Vamos, levántate y hazlo. Te invito a que lo hagas. Vamos con el cuarto paso. ¿Quieres tu cuerpo todos los días? Si lo haces, las consecuencias directas serían más de voluntad para cuidarte más, para relucirte más, verte bella y elegante, mirarte al espejo, apreciarte y decirte, esa soy yo. Esa soy yo. Nuestra mente nos juega un papel muy importante cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. Nos vemos al espejo y no nos gustamos. Nos vemos otra vez al espejo y no nos gustamos cuando nos ponemos una ropa. Entonces, haz estos pasos. Yo sé que te va a caer bien. Te va a encantar. El quinto paso sería duerme, 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 duerme. Nada de seis a siete horas. Mejor ocho o nueve. Se ha demostrado que dormir poco causa pérdida de masa muscular y disminuye los niveles de hormonas. Así de que duerme todo lo que puedas. Eso te ayudará a las proteínas y por ende tendrás un poquito de músculos. Ese sería el quinto. El seis sería el más importante. Todos son importantes, pero hay unos que tienen más prioridad. El número seis es adiós al azúcar, adiós al pan de dulce, adiós a la miel, adiós a los pósters. Tienes que aprender a comer. ¿Quieres lucir bien? Tienes que aprender a comer. Para terminar esto, en cumplimiento, no consumir azúcares añadidos. Es decir, lo que encuentras en la mayoría de los alimentos procesados. Hasta en algunas sopas vienen algunas cosas como dulzosas. Nos advierten, ¿verdad? De que no tenemos que consumir mucha azúcar. Así es de que yo te dejo estos seis pasos. Espero que los agarres. Yo te invito a que lo hagas y que lo compartas. Compartir es gratis. Y decirle al amigo o al compañero de la universidad, también es gratis. No al azúcar, dormir bastante, quererte bastante tu cuerpo, un vaso de agua con limón. Es sagrado para la mañana. Consumir bastantes probióticos. El omega-3 contiene mucho probiótico. Y cuatro o tres tacitas de verdura al día. Así es de que te dejo estas inquietudes si quieres tener limpio tu cuerpo y sentirte bien desde ya. Así es de que te invito a que lo hagas. Suscríbete que es gratis. Comparte que es gratis.